¡Cúrate! Gracias, Leo. ¿Y Brócoli? Brócoli se quedó con Parse. ¿Pero cómo así que se quedó con Parse? Si Parse estaba súper molesto. Agradezcan que vine a recogerlos. Ay, sí, muchísimas gracias. Ya te lo agradecí. Ahora puedes arrancar. Creo que él se va a quedar solucionando este problema. Sí, 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 sí. Pero ¿qué vamos a hacer con este otro problema? Yo no pienso llevarlo a mi casa. Pues la verdad no lo sé muy bien. La verdad no le quiero hacer daño a Brócoli, pero pues debemos solucionarlo de alguna manera, Leo. ¿Qué se te ocurre? Ah, daño a Brócoli, te recuerdo que por poco esta maldita payasa asesina a mi hermano. Deberíamos hacerle lo mismo, aprovechar que está ahí y quizás subir a una montaña muy alta, buscar el acantilado más grande y arrojarla. No, eso no te parece un poco extremo. Ok, entonces podríamos ir a la mitad de la carretera en algún lugar bien oscuro y la arrojamos. No, 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 Leo, por favor, no hagamos eso. Es la novia de Brócoli. Sé que ella quería hacerle daño a Parce, pero de todas maneras yo confío en que ella pueda cambiar y pues no quiero hacerle eso. ¿Confías que pueda cambiar, escalera? El que es malo, malo se va a quedar toda la vida. Y yo no pienso que esta quiera cambiar. Ya viste cómo está con Parce, lo quiere asesinar, sea como sea. ¿Y qué tal que esté muerta? Eso estaría perfecto. Yo no sé, no se ha despertado desde que la cargamos y la trajimos. Si la metimos en el carro no se ha movido ni un solo segundo. ¿Qué vamos a hacer? No sé, por el momento arranca. No quiero que Parce vaya a salir y de pronto se le ocurre hacer algo peor. Y no la quiero tener a ella en la colección de cabezas de payasos de Parce. Ok, toma. Venga aquí, estás bien. Vámonos de aquí y que Brócoli mire cómo llega. No, no viene. Ay, Brócoli. Gracias, Leo. Quiero agradecerte por recogernos y por estar tan presente para mí. Leo, ¿para dónde vamos? Pues a dónde más, escalera. Vamos a ir a buscar un río y vamos a arrojar el cuerpo de esta payasa ahí. Ay, no. ¿Cómo se te ocurre? No vamos a botarla en un río. Ya te dije. Lo que tenemos que hacer es ir a tu casa, encerrarla dentro de la caja, amararla y hacer la evolución a la deep web. Disculpame, escalera. Yo no voy a ser tan compasivo con esta payasa. Después de lo que intento hacer con mi hermano, ¿tú crees que voy a tener compasión? Si ya está muerta, por lo menos nos deshacemos de su cuerpo. Y si no, que se termine de morir ahogada. Eso es lo que merece una payasa asesina. Me da escalofríos escucharte decir eso. Eso no se hace. Primero, pues ella tiene un lugar a donde llegar. Y segundo, pues merece una segunda oportunidad. Escalera, se le dio una segunda oportunidad cuando la dejamos quedarse en nuestra casa. Y mira lo que hizo. Mira cómo nos pagó. Así que más bien, si crees que yo voy a hacer todo lo que tú quieras, pues no. Primero es la familia. E intentó herir a mi hermano, así que yo no te voy a ayudar. Mira quién conduce por ti. ¡Leo, espérate! ¡Hablemos! ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué está caprichoso? ¡Leo, espérate! ¡Ven! ¡Hablemos! ¡Ven! ¡Mi madre! ¿Se me golpean y me quieren devolver? ¡No! ¡Se me ocurre! ¡No! Voy a aprovechar que estoy huelgando. Voy a aprovechar que estoy huelgando. Voy a... ¿Por qué me volví a romper eso? ¡No! ¡Me voy! ¡Ya! ¿Yo para qué me quiero esta celula? Ok. Te voy a hacer caso solamente esta vez. ¿Qué pasó? La silla yo no la había dejado así. Escalera. ¿Dónde demonios se metió? ¿Dónde carajos está? ¡Escalera! ¡Se sepó! ¡No puede ser! ¿Cómo carajos se escapó? ¡Si estábamos aquí nomás! No, no te nos cuentas. Eso te pasa a ti por ponerte a alegarme. Escalera, ¿cómo carajos se pudo escapar esta maldita payasa? Debe estar cerca. En alguno de estos lados debe estar. ¡Payasota! No creo que te responda, escalera. Desde aquí se puede ver de pronto si salió a algún lado. ¿La ves en alguna parte? ¿Cómo, Leo? No la habrá. No la habrá. No la habrá. Está super oscuro. ¿Cómo la habrá? No la habrá. ¡Mierda! ¡Se escapó! Posible. Debimos haberla arrojado en el primer bosque que nos encontramos. Pero tú no hiciste caso. ¿Cómo se nos escapó? Ya le dimos la vuelta a toda la ciudad, escalera. Lo sé, Leo, pero es que la verdad ella hizo creer que estaba desmayada. ¿Cómo íbamos a saber que se iba a escapar? Escalera, ¿qué tal se haya ido para la casa de Parse nuevamente? No, ¿tú crees? No creo. Escalera, quédate aquí vigilando que no venga la casa. Mientras tanto yo voy a ir hasta la casa de Parse. Puedo estar corriendo peligro. Ok, está bien, Leo. Rápido, bástate. Ya, espérate, calma. Por favor, me llamas cualquier cosa. Ok, perfecto. Dale, cierra ahí, ya nos vemos. Con cuidado, ¿me avisas? Ay, no, ¿y ahora? Esto es culpa de Brócoli. Le dijimos que nos deshiciéramos de la payasa y no quiso. Y ahora nos metimos en este problema. No entiendo. Espero que en realidad no vaya a la casa de Parse. Sí, yo confío en que no vaya. Sí, sí, sí. Creo que no. No lo haría. O sí, o sí nos metemos en un problema. ¿Qué? ¿Tú qué haces acá? Ya no habré que llegar. ¿Dónde estaban? Pues que como estábamos, ¿dónde estábamos? Obviamente te estábamos buscando. Tú te escapaste. Sí. Pues obviamente lo iba a hacer. ¿Qué esperabas? Que me quedara en un río súper congelado o lloviendo o que me devolvieras en la caja. ¿Por qué me quieres hacer eso a mí? Si éramos mejores amigas. Creí, 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 creí que éramos amigos. Ay, a ver, mira, yo no iba a hacer eso. Todo tiene una explicación. Yo quería que volviera... Nada, solo querías devolverme. ¿Por qué quieres dejar a una madre soltera afuera? O sea... Qué triste historia. Espérate, las cosas no van a suceder así. No te preocupes. ¿Cómo que no me preocupe? O sea, ¿cómo no es posible a una madre soltera en la calle? ¿Cómo así que a una madre soltera? No entiendo. Ah, sí, es que tengo un hijo. Eso no me lo esperaba. Hijo. ¿Qué? Hola, me llamo, me llamo. Sí, que me llamo. Espérate, ¿tú de dónde sacaste? A ese niño. ¿Acaso yo te salí en una rifa? ¿Acaso fui tu regalo de Navidad? Bueno, voy largo. Pero es mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Cómo así? Y se llama Memo, ¿sí? Memo. Sí, quiero llamarme Guillermo. ¿O Guillermo? Ay, no. Ahora no entiendo qué está sucediendo. ¿Es cuando la voy de mi mamá? Sí, sí, sí. Al lado de tu mamá. ¿Brúcoli? ¿Brúcoli, tú qué haces acá? Pues vivo acá, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Brúcoli, está pasando cosas demasiado, demasiado extremas? No entiendo nada. Sí, la mujer barbuda pasó por mi lado en el carro así. Y le dije, para, ¿no? Y no paró. Pues obvio, iba demasiado, demasiado rápido porque puede queparse otra vez. Está impedido y todo por tu culpa. Pero, ¿qué hice? Ya le di disculpas. ¿Brúcoli, tú no sabes, cierto? No sé qué. Brúcoli, es que imagínate que la payasa se nos escapó con la mujer barbuda mientras tú estabas a... ¿Qué? ¿Se escapó con la mujer barbuda? ¡Malditos, me engañaron! ¡Pochino degenerado! O sea que tu novio se escapó con mi novia. No, 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 espérate, espérate. Leo y yo estábamos juntos. Íbamos a tirarle a la payasa y una laguna... ¿Qué? ¡Eso cada vez suena peor! Pero espérate, ¿no sucedió? ¿Y entonces? La payasa se escapó. ¡Sí! Pero espérate, hay otra cosa más que necesito que sepas. ¿Qué? ¿Qué tengo que saber? ¿Por qué no podemos tener una vida normal como cualquier otra persona? ¿Qué? Brúcoli, es que imagínate que... ¿Qué? 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 ¿Quién demonios eres? ¿Tú? Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? Es nuestro hijo. Eso es mentira. Yo no tengo ningún hijo. ¿Y yo qué soy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi hijo? ¿Cómo te presenta? ¿Qué es tu papá? Hola. Hola, hijo mío. ¿Qué? ¿Eres igualito a mí? El mismo cabrillo. Claro, pincel tuyo. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! ¡Quítate, maldito! ¿Qué? ¿Qué? Voy a ser... Bueno, ya soy papá. ¿Tú eres el papá de ese niño? ¿Cómo puedes ser un niño tan grande? La payasa se robó a un niño. ¿O no sé dónde lo sacó? No, pero es mi papá de ese niño. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Espérate. No entiendo absolutamente nada, Brócoli. ¿En qué momento tuviste un bebé payasa mentirosa? No, sí. Pasó mucho tiempo. Por eso quería matar a Parce. Pero tú nunca me apoyaste. Y resulta que iba caminando y me lo volví a comprar. Algo anda mal. ¿Qué? ¿Tú estabas andando en la calle solo, niño? Quítate. Es igualítico a la payasa. Eso sí no lo puedes negar. No sé, pero ¿ahora qué vamos a hacer con estos dos en la casa? Cuando Parce se entere, va a querer aniquilarlos a los dos. No, Parce no puede saber de esto. ¿Por qué tengo maldad en ellos? ¿Qué es eso, Parce? Si me quite, más bien quítate tú. Más bien quítate tú. ¿Qué? Tenme aquí. Brócoli, ¿qué haces? Brócoli. Levántate, levántate. Brócoli, ¿qué haces? Pues peleando con él. ¡Mi dedo! Si eres mi hijo, vas a tener que aprender a comportarte con tu padre. Ven para acá. Vamos a reprenderlo. ¡Ay! ¡No, Brócoli! ¡No, Brócoli! ¡Ay! ¿Me estás pecando a mi hijo? ¿Quieres que te devuelva a convertir a azul? ¡Ay, mis dedos, por favor! ¡Es que eres débil! No, es que sonríe, ni es hombre. ¡Ay! 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 Brócoli, teníamos aquí envolvidas a fallar y ahora tienes una responsabilidad que no puede ser tuya. Es verdad, tenemos que deshacerla de los dos. Busquemos el río. ¿Qué? Para la deshacerla de los dos. ¡No, Brócoli! ¡No, pues! Ya hablé legalmente y te puedo hacer una demanda alienígena. ¿Qué? ¿Una demanda? Pues, Jacinta, creo que tú y yo tenemos que hablar. ¡Ala! ¡Ay! ¡Ala! ¡Ah! ¡Ala!